¿Qué es la puntualidad de la convivencia? En el aplicativo pueden ver las distintas actividades y sus horarios y les pedimos que lo puedan revisar bien y que podamos respetar los horarios. Somos jóvenes y la idea es disfrutar también del encuentro y la vestimenta es casual. Si queremos disfrutar nuestro desayuno, debemos estar en el comedor a las 7 am mañana, por favor. Es muy importante que pregunten también, tenemos muchos espacios interactivos a lo largo de estos cuatro días y es un gran momento también para que veamos su capacidad de síntesis y su capacidad de hacer preguntas pertinentes, relevantes, que tengan que ver con el tema del evento y que sean constructivas. Así que les pedimos que cuando tengan oportunidad de preguntar, se paren, les vamos a dar un micrófono y que se tomen máximo un minuto para hacer las preguntas, por favor. Esto rige a partir de mañana cuando tengamos las sesiones con nuestros líderes nuevamente. Es importante opinar y también es importante escuchar. Y este evento está lleno de líderes que tienen cosas muy importantes e inspiradoras que decirles. Seamos respetuosos y pongamos nuestros celulares en modo vibración, pero no los apaguen, porque es una herramienta muy poderosa para seguir nuestras redes, hashtag CadeUni, y para usar el app también para unirse a la comunidad de Cade Universitario. Que acuérdense que esta comunidad es una comunidad muy potente que tiene a ex-cadeístas y van a poder continuar interactuando desde ahí por mucho tiempo más, después del evento. Así que disfrútenlo. En segundo lugar, vamos a hablarles sobre las actividades que van a venir a continuación. Y lo que viene ahora es la Feria de Oportunidades, que es una oportunidad muy importante para que puedan interactuar con organizaciones sociales. Y les hemos dado una aplicación para que se inscriban a través de la web. ¿Se han inscrito algunos ya? Perfecto. ¿Perdón? ¿No funciona la aplicación? Bueno, no hay problema. Para los que se han inscrito, se van a respetar los espacios que han separado. Y para los que no se han podido escribir, pueden acercarse y formar filas ordenadas para conversar con las organizaciones que ustedes seleccionen. No va a haber problema con eso, pero acuérdense que necesitamos hacer filas ordenadas y respetar los turnos también para que todos podamos interactuar. También podrán escuchar ideas interesantes en las desconferencias. Y también se pueden inscribir a las desconferencias a través de la app. En caso no lo hayan hecho, también pueden acercarse en los horarios señalados. Y también hacer, por orden de llegada, vamos a dejar entrar a todos los interesados. Eso es el tema de la Feria de Oportunidades. Luego tenemos la entrevista de Tu Vida. Nestlé tiene una gran iniciativa a nivel mundial que viene trabajando con nosotros desde hace muchísimos años, la Iniciativa por los Jóvenes. Y esta gran entrevista, para esta gran entrevista ustedes han recibido números de grupos para esta actividad. Por favor, les pedimos tomar atención y quienes desean vivir una experiencia muy similar al proceso de reclutamiento que probablemente vayan a vivir muy pronto en el mercado laboral, los invitamos a sumarse. Tres serán los ganadores de este proceso. El año pasado los ganadores se fueron a México, el año anterior a ese se fueron a Suiza y este año el premio todavía está en suspenso, pero estamos entusiasmados de saber cuál será el destino. Seguro será uno muy bueno. Así que los invitamos a participar de la entrevista de Tu Vida. No se lo pierdan, porque además de buenos premios, les va a servir como entrenamiento para lo que se viene después. Ahora los invitamos a salir para que disfruten de estas actividades. Podrán también disfrutar del break. No se olviden que deben estar a las 7 p.m. aquí en el auditorio, en el comedor, perdón, para cenar, y a las 8 aquí en el auditorio para conocer la comunidad CADE universitario y dar inicio al desafío CADE universitario. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias.